Un proyecto similar fue aprobado en junio de 2021 en la Florida. La ley, aprobada por el gobernador Ron DeSantis, hace obligatoria en colegios públicos la enseñanza y discusión sobre los peligros que entraña la ideología comunista, tanto para los Estados Unidos como para el mundo. Es imposible evitar el contraste entre esta realidad y la de esa Cuba que ellos tildan de autoritaria y dogmática. Cuba Información En un informe de la UNESCO sobre habilidades socioemocionales del alumnado latinoamericano Un país destaca con gran diferencia y en todos los renglones. Cuba. Por ejemplo, en el de la apertura a la diversidad o capacidad de relacionarse con niños y niños extranjeros con discapacidades o con un color de piel diferente. O en el de empatía, que implica solidaridad, ponerse en el lugar del otro y respetar su perspectiva. En esta empatía, que según el estudio es central para la construcción de ciudadanía y comunidad, así como un país y una región mejor, Cuba saca 70 puntos frente a los 55 de la media. Curioso que un Estado fallido, cuya educación es estrecha y dogmática, así nos lo cuentan, sea el que da ejemplo de escuelas para el respeto y la diversidad. Gracias. Gracias.